Ok, vamos entonces con el capítulo 2. Vas a seleccionar una persona que va a ser la depositaria, la destinataria de la mordida de la coima. Esta persona vive en el exterior y es conocida tuya. Tú tienes una amistad, hay cierta intimidad con esta persona, pero está fuera de tu circuito. Escúchame, tarado de mierda, ratero asqueroso. Tú, perro de mierda que vas a robar, escúchame. Te jalo las orejas y no me escuchas. Escúchame bien, sígueme, sígueme, ratero asqueroso. Tiene que ser una persona de tu circuito, pero que no tenga la visibilidad que tienen otras personas de tu mismo circuito. Esta persona tiene cierta familiaridad contigo e intimidad contigo y tú confías en esta persona. Porque esta persona va a recibir la cochinada que a ti te van a dar producto de un third party, de una tercera persona que va a depositar la asquerosidad que te va a dar a ti en la cuenta bancaria de esta persona. Es un depósito completamente legal y se da en un banco de reconocido prestigio. ¿Ok? Esta persona no tiene nada que ver. Escúchame, imbécil de mierda. Escúchame, animal, ratero asqueroso. Escúchame. Escúchame, sígueme, porque eres un bruto de mierda. Por eso te hablo así. Escúchame. Esta persona no tiene que pertenecer a tu circuito de redes sociales. ¿Ok? Ninguna red social. Tiene que estar completamente fuera de tu circuito. Ahora bien, cuando llegues al cargo, recuerda, tú te mereces robar. Te lo mereces, ¿ok? Es tu derecho. Tú has luchado toda tu vida para llegar a este cargo. Y ahora tienes la oportunidad. La tienes que aprovechar. Imbécil de mierda. La tienes que aprovechar. Animal. La tienes que aprovechar. ¿Cómo la aprovechas? Tú vas a entrevistar a todos los candidatos a ser proveedores del Estado. En la región en la que te encuentres, en la ciudad, en el Estado en el que te encuentres, con el mismo ejecutivo de tu país, sea Venezuela, Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador, Bolivia, lo que sea. Escúchame, animal de mierda. Escúchame. Tú vas a entrevistar a todos. Todos van a participar. A todos les vas a dar la oportunidad. Escúchame, porque viene un detalle muy importante. A todos les vas a dar la oportunidad. En las entrevistas, unos van a cantar más que otros. El que cante de manera más discreta y de manera más eficiente, y tú consideres que no vaya a ser mucha luz. Entonces, si le dieras la buena pro, y tú pudieras llegar a un acuerdo de la manera más discreta, y eludiendo todo tipo de pista, y este es el detalle, y si naciera de su propia voluntad asignarte una coima, tú vas a hacer el traslado correspondiente producto de esta transición. Ese dinero va a transitar un circuito diferente que va a aterrizar en tu depositario. Es esta intimidad tuya en el exterior. Pero tienes que llegar a un acuerdo con este proveedor. Este proveedor tiene que ser uno de los tantos que tú has entrevistado. Todos tienen la oportunidad, pero es con uno con el que tú llegas a un acuerdo. Al llegar a un acuerdo, quiere decir que esta persona, o esta entidad, o esta organización, ha sabido proveer del mensaje suficiente como para que tú entiendas que se te está asignando una suma de dinero. de tal manera que tú puedas elegir a esta institución como beneficiaria de la licitación. ¿Ok? Pero tú le has dado la oportunidad a todos. Lo que sucede es que son ellos los que han cantado y son ellos los que te favorecen a ti. Recuerda, tú te mereces, tú te mereces, no te olvides de esto, tú te mereces robar. Te lo mereces, ¿ok? Te lo mereces. Es tu derecho. Y como es tu derecho, le tienes que sacar el mayor de los provechos. Recuérdalo. Pero no tienes que cometer errores. No cometas errores. Nada de registros, no se deja nada escrito, no se habla fuerte, se revisan todos los celulares, todo se revisa. Todo, todo se revisa. Pero el dinero es consignado en una cuenta del exterior donde corre riesgos, por supuesto, porque con esta persona podrías tener problemas. porque no tiene por qué darte nada al final. Pero es la única opción que tienes para no ser descubierto, para que no encuentres vistas. Capítulo número 2